Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien. Pues bienvenidos a su casita, compras sui generis. El día de hoy vamos al tianguis, el día de hoy es día de tianguis. Y vamos a ver qué encontramos. El día de hoy vengo con mi cuñada y vengo con mi sobrina a ver qué podemos encontrar en el tianguis. Nosotros normalmente vamos los domingos al tianguis a ver qué pone muchísimas cosas. En esta ocasión vamos a ir al mismo de la primera vez. ¿Por qué? Porque este es mucho más grande, ¿sí? Así que vamos a ver qué encontramos en el tianguis. Que son bien, siempre cuando... Pero que son... Sí, pero... Sí, yo creo que son bien. Acá, mira. Mira, mira, acá. Mira, mira. Todo bien. Sí. Ajá. Mira, mira. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.